Collar con nudos corredizos para una perla montesa. Cortamos unos 80 centímetros de cordón. Pasamos la perla montesa y trazamos un doble círculo con el cordón. Tomamos el cabo que queda a nuestra izquierda, sujetamos con el dedo y dejando unos 12 centímetros de cordón para maniobrar. Damos unas cuantas vueltas haciendo una especie de espiral desde el dedo hacia la derecha. En ese punto, algunos utilizan una pinza, un bolígrafo o una caña en lugar del dedo. Damos tantas vueltas como queramos que quede de largo. Pasamos el cabo por el interior de la espiral de derecha a izquierda, sacamos el cordón por el lado izquierdo y estiramos. Cuando hagamos esto, hemos de tener cuidado e intentar que las vueltas que hemos dado no se amontonen. Estiramos fuerte y comprobamos que el nudo corra a través del cordón. Ahora, tomamos el cabo de la derecha y repetimos la operación. Pero esta vez la espiral comienza en el lado derecho y damos vueltas hacia el izquierdo. Después de haber dado unas cuantas vueltas, introducimos el cabo por la parte interior de la espiral, de la izquierda a la derecha. Ahora, lo tomamos el cabo y lo metemos por dentro de la espiral. Estiramos con cuidadito para que no se amontone el cordón. Estiramos por última vez y comprobamos que el nudo corre por el cordón. Cortamos los trozos sobrantes con unas tijeras. Y ya tenemos nuestro collar con una perla montesa y con nudos corridizos. Para poder utilizarlo como una gargantilla o un collar largo. Si es necesario,ろう o una perla montaña. Hasta la camada. Cuatro rodo contra. Gracias.